Manejando Mirá, me está filmando Mirá, manejando como una persona respetada No te pongas, loco, boludo No, hoy no estaba cantando No estaba hablando Yo hablo en inglés Ahora yo hablo con ese cartel Vamos a darle la tercera del cartel You have my song If you want to have To believe in oneself Oh my god This is not a good man Because you want No, no No, hey, hey No, no No, hey, hey